Las actividades en honor a Antonio de Torres comenzarán el martes día 13 de junio, fecha que coincide con su nacimiento. La primera de ellas será la exposición Torres, la guitarra universal, en la que se expondrán 10 guitarras originales pertenecientes a sus diferentes épocas. Esta exposición se divide en tres tramos. Yo lo he llamado Torres antes de Torres, la explosión creadora en Sevilla, y luces y sombras del otoño, porque es cuando vuelve de Sevilla, monta una tienda de loza y cambia de actividad hasta que poco a poco va recuperando de nuevo la actividad creadora de guitarras, hasta su muerte. Habrá visitas guiadas gratuitas, así como un taller de reconstrucción de guitarras, jornadas en torno a su vida y obra, un acto de homenaje a José Luis Romanillos y la exposición de esculturas de guitarras gigantes, que serán ilustradas por diferentes grafiteros almerienses. También un ciclo de conciertos de reputados guitarristas, la presentación de la Escuela de Lutería y talleres infantiles sobre la guitarra. Hemos conseguido reunir hasta 10 guitarras originales del maestro pertenecientes a sus diferentes épocas. Y junto a esas 10 guitarras, otras tantas de otros constructores contemporáneos vinculados a su producción. Junto a esas guitarras, a esos instrumentos, se completará la exposición con referencias hemerográficas, fotografías y un espacio dedicado a la difícil tarea de restaurar una guitarra. Los actos se clausurarán en enero del año 2018 con la celebración de un recital de guitarra con la Leona, una de las guitarras más conocidas de Antonio de Torres.